Dios me ha dado la oportunidad de pasar por tantas posiciones con los años de vida que me ha dado. Así es que, mire, cuando fui maestra de escuela, que me inicié hasta precisamente con un primer grado, fueron grandes emociones porque ese es un trabajo muy bonito, el de enseñar a leer. Después me tocó ser ministra de Educación y todas estas problemáticas que usted hace, usted sabe que llevamos hace muchos años y que no hemos podido llegar donde queremos. Fui gobernadora, también tuve muchas experiencias agradables, fui candidata, fui diputada. Dos periodos, puede imaginarse usted también todo lo que se vive ahí en una asamblea. Han decepcionado, usted sabe que un país bien gobernado tiene que ser gobernado con decencia. Lo más importante aquí es que los gobernantes sean correctos, tengan por delante la moral, la ética. Un país donde no se maneja con moral no vamos a ninguna parte. Yo creo que eso es lo número uno, con eso logramos todo. ¿Cuál sigue su mensaje al presidente de la República en estos momentos para que haga un buen gobierno? Yo le recomiendo al presidente eso y que creo que es lo que va a cumplir porque lo conozco y nos lo ha prometido. La honra de hacer lo correcto cada funcionario en su posición y por supuesto que ha tomado un tema muy importante como el principio de su gobierno que es la educación. Con la educación, si nosotros educamos a la gente y todo el mundo es educado y actúa con corrección, el país avanza. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.